En el proceso de dejarla, de mi vida arrancarla, vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez, mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Y ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor En el control Por su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se ha sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Y ya verás lo que haré Y ya verás lo que haré Y ya verás lo que haré Tal vez, mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? No sé, cómo puede ser tan bella, y a la vez envenenarme con su dosis de hiela Ella tiene un tóxico agridulce, la sustancia de mi amor Y en el control Su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se ha sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer Llora guitarra Llora Aventuras Su maldito veneno, que viene en frasco de besos, en botecitos de miel Venga, tú se ha sentido, soy un iluso perdido, que vende el alma por la sensación Por su maldito veneno, esto se va a poner feo, y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré Por una mujer Venga Venga Gracias.